Es importante mencionar que ellos macropuntos de vacunación que registró la Federación serán LA a las personas con apellidos que inicien con AP, C y D a las personas con apellidos que inicien con E, F, G, H e I a las personas con apellidos que inicien con J, K, L, M, N, Ñ a las personas con apellidos que inicien con O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z mientras que para aquellas personas en rezago de la segunda dosis Sinovac en Monterrey, explicó, muy pronto anunciarán sedes para su aplicación por lo que no es necesario que acudan esta semana. Música Música